Aprendo en Casa 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 Muy buenos días, chicas y chicos. Bonita mañana para todos. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo nuevos conocimientos desde la seguridad de nuestros hogares. Este es un programa dirigido a ustedes, chicos y chicas, de quinto y sexto grado de primaria. Pero saben que pueden llamar a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a sus hermanos, en fin, a todos los que estén en casa y se unan con nosotros. Recuerden que aprender en familia es mucho más divertido. Yo me encuentro muy bien el día de hoy y espero que ustedes también. Eso sí, muy importante, no se olviden tener a la mano sus lápices, sus cuadernos y sus hojas para tomar apuntes. Fundamental. Como recordarán, en la actividad pasada hemos conocido sobre la importancia de pensar en formas diferentes de celebrar nuestras fiestas patrias en la situación que estamos viviendo. En este tiempo, más que nunca, nos damos cuenta que podemos pensar en formas alternativas de demostrar amor a nuestro país. Formas que estén centradas en las personas que conforman nuestro país. Pero buscar también el bien común y el respeto a los derechos de todas y todos los peruanos. Así que muy bien, durante esta semana seguiremos investigando acerca de la diversidad cultural en nuestras familias, conociendo sus tradiciones y costumbres con la finalidad de elaborar una propuesta para celebrar las fiestas patrias en familia. Eso sí, tomando en cuenta el momento que estamos viviendo, así como el respeto a los derechos de las personas. En esta ocasión, a partir de una noticia de situaciones y expresiones cotidianas, nos familiarizaremos con el uso de los números del orden de los millones, de modo que lleguemos a entender qué tan grandes son las cantidades que se representan con estos números y utilizarlos de manera correcta. Y para acompañarnos con este descubrimiento, le damos la bienvenida a nuestro querido profesor Cristian. ¡Bienvenido, profesor! Hola, Pati. Hola, chicas y chicos. Soy el profesor Cristian. Y qué gusto poder acompañarlos en esta actividad matemática que les prometo será muy divertida y útil. ¿Listas y listos? Entonces, empezamos. Como les comentó Pati, este programa está dedicado a comprender y familiarizarnos con los números del orden de los millones. Eso es necesario, sobre todo, ahora que vamos a conocer más acerca de la diversidad de nuestro país y algunos datos o preguntas relacionadas a aspectos importantes del Perú y que sus habitantes necesitan responderse usando estos números. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes hay en total en nuestro país? O, ¿cuántas personas hablan otros idiomas distintos al castellano en el Perú? ¡Ajá! Esas respuestas están expresadas en millones. Les quiero compartir la siguiente noticia. Pati, ¿nos puedes contar qué observas en esta noticia? Profesor, en la noticia dice que en los últimos censos casi medio millón de personas más hablan quechua y más abajo dice que más de tres millones afirman que el quechua es su lengua materna. Uf, eso definitivamente es un montón, profesor. Así es, Pati. Efectivamente, es una cantidad muy grande. Pero para comprender mejor qué representa, ¿qué te parece si empezamos por conocer qué es un millón? Me parece excelente. Si empezamos con un millón, será más fácil comprender qué significa la cantidad que aparece en la noticia. Eso sí, necesito que me lo explique paso a paso, así, con manzanitas. Por favor, ¿podría ser? ¿Con manzanitas? Pues así lo haremos. Piensa en una manzana. ¿Lista? Ok. Ahora imagina diez manzanas. Ya está. Listo. Es una decena de manzanas. Una decena. Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos llegar a cien manzanas? Hmm. Mateo nos escribe y nos dice. Esto es muy fácil. Que como el grupo de diez manzanas es una decena, lo repito diez veces. Se forma una centena. Porque diez por diez da cien. Cien manzanas. Listo. Ahora seguro nos va a pedir que imaginemos mil manzanas. Así es, Pati. ¿Cómo harían para representar esas mil manzanas? Pues usaría la estrategia de Mateo. Tomaría un grupo de cien manzanas y lo repetiría diez veces. Porque diez centenas es mil. Y el total de manzanas se vería así. Genial, chicos y chicas. De esa forma ya hemos representado mil manzanas. ¿Y cómo se verían diez mil manzanas? ¿Cómo se consigue esa cantidad? Ese grupo de mil manzanas lo repetiría nuevamente diez veces. Porque mil por diez es diez mil. Lo veríamos así. Muy bien, Pat. Así se verían diez mil manzanas. Diez mil manzanas son un montón. Y si eso te parece mucho, un millón es más grande aún. Muy bien, intentemos ahora con cien mil manzanas. Estoy seguro de que ya saben qué hay que hacer. Así es. Tomamos a un grupo de diez mil manzanas y lo repetimos diez veces para tener... Mil... Tres mil... Cien mil. Genial. Pati y chicos y chicas en casa. Lo han hecho muy bien. Ahora sí estamos cerca. Si repetimos el proceso una vez más, llegaremos al millón. ¡Qué emoción, chicas y chicos! Hagámoslo juntos. A ver. Tomamos un grupo de cien mil manzanas y lo repetimos diez veces. ¡Ya tenemos un millón! ¡Exacto! Así se vería un millón de manzanas. ¡Guau, profesor! Sabía que un millón era un número muy grande. Pero verlo representado en un gráfico es increíble. Las manzanas casi ni se notan. Es verdad. A veces no nos damos cuenta de lo que representa un número tan grande como un millón. Si solo nos quedamos con las palabras. Pero cuando lo vemos en una imagen, entendemos mejor lo que significa. Creo que ver esta imagen nos ayuda a entenderlo mejor. Otra forma de representar qué es un millón es usando el tablero posicional que conocemos bien. Hagamos una prueba. ¿Quieres intentarlo, Pati? Sí, profesor. Muy bien. Por ejemplo, nuestra primera manzana será nuestra unidad. ¿Cómo la podríamos representar? Lo podríamos representar así. Muy bien. Después fueron diez manzanas. Y eso en el tablero, ¿cómo se representa, Pati? Diez manzanas forman una decena. Y se representaría así. Luego, ¿qué más vimos? Posteriormente vimos que cien manzanas forman una centena. Y se representaría así en el tablero. No me diga, profesor. Ya sé. Luego vimos mil manzanas que forman a una unidad de millar. Y se representaría en el tablero de la siguiente manera. Muy bien, Pati. Lo estás haciendo muy bien. ¿Cuál sería el siguiente número que nos tocaría representar? Nos acaba de llegar un mensaje. Profesor, es un mensaje de Alonso desde Chiclayo. Y nos quiere dar la respuesta a la pregunta que usted nos ha hecho. Dice que lo que le toca representar son diez mil manzanas. Que forman una decena de millar. Y se representa así. Muy bien, Alonso. Excelente trabajo. Ahora, como se imaginarán, viene el turno de las cien mil manzanas. ¿Alguien más que quiera participar? Nos acaba de llegar otro mensaje, profesor. Y es de Carla de Tarapota. Y nos dice que cien mil manzanas forman una centena de millar. Y se representa así en el tablero posicional. Muy bien, Clara. Así es. Cada vez que una cantidad se multiplica por diez, avanzamos un casillero en el tablero. Estamos bien cerca de llegar al millón. Y un millón de manzanas forma una unidad de millón. Tienes toda la razón, Patti. Muy bien. Y se representaría así en la tabla posicional. Cristiano nos dice que un millón es como un uno seguido de seis ceros. Efectivamente. Y recuerden que al escribirlo se separan las cifras de tres en tres, dejando un espacio entre cada grupo. Así. Ahora vamos a hacer algo divertido que nos va a ayudar a comprender mejor estos números. Vamos a contar hasta un millón. Pero alto, no se vayan. Que no vamos a contar de uno en uno. Ay, ya, profesor. Ya me había asustado. ¿Y cómo haremos eso, entonces? A ver. Miremos nuevamente nuestro gráfico de un millón. Dentro de este recuadro hay unos rectángulos con un borde celeste. ¿Recuerdan cuántas manzanas representaba? Sí. Cada uno valía cien mil. ¡Exacto! ¿Podrían chicas y chicos ayudarme a contar de cien mil en cien mil? ¿Están listas y listos? ¡Perfecto! ¡Empezamos! Cien mil, doscientos mil, trescientos mil, cuatrocientos mil, quinientos mil, seiscientos mil, setecientos mil, ochocientos mil, novecientos mil y un millón. Ahora, hagamos algo diferente. Observemos la imagen que aparece en la pantalla. Hasta aquí, ¿cuánto teníamos? ¡Novecientos mil! Muy bien. A ver, una pregunta para las más atentas y atentos. ¿Qué representaban los rectángulos de color rosado? ¿Lo tienen por ahí en sus apuntes? Alguien me ha escrito muy atento, profesor. Es Mario de Chimbote y nos dice que cada rectángulo rosado valía diez mil manzanas. ¡Exacto, Mario! Muy buenos apuntes. Entonces, contemos a partir de novecientos mil, pero de diez mil en diez mil. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sí! ¡Ayúdanos, Patti! Novecientos mil, novecientos diez mil, novecientos veinte mil, novecientos treinta mil, novecientos cuarenta mil, novecientos cincuenta mil, novecientos sesenta mil, novecientos setenta mil, novecientos ochenta mil, novecientos noventa mil. A ver, después de 990 mil vendría un millón Así es, Pati, muy bien Y esta otra manera de contar, ¿qué nos muestra? Nos muestra que podemos llegar al millón de varias maneras Así es, Patricia Y ahora que ya saben cómo se ve un millón Ya pueden tener una idea del número que vimos al inicio del programa Sí, profesor, ahora sí nos ha quedado bastante claro que en verdad es una cantidad enorme Y no solo eso, ¿quieren saber además algo curioso? Si imaginamos ese millón de manzanas, una junta a la otra, siendo una fila ¿Saben cuánto me dirige esa fila? Mientras reflexionan y lo conversan con sus familiares que los acompañan Nos vamos a un corte y cuando volvamos compartiremos la respuesta Vive Perú, somos todos ¿Qué pasa el siguiente? Entusiasta Decidido Me gusta ¿Cómo te llamas, zorrito? Chasqui Y conmigo viajarás por todo el Perú a través de cuentos, mitos y leyendas ¿Qué piensa jefe? ¡Queda! Felicitaciones amigo, el programa es tuyo ¡Yujuuu! Chicos y P, contrató al zorrito explorador más original de todos Acompáñalo a descubrir nuestras raíces, viajando a lo más profundo del Perú Los cuentos de Chasqui Estreno, sábado 18 de julio, 11 y media de la mañana Por TV Perú, primero, mi salud El Archivo General de la Nación presenta el microprograma El Documento del Mes Para 1820 crecieron los rumores de la llegada de la Expedición Libertadora, comandada por José de San Martín En este documento, se solicita no retirar la milicia local de Huayanca Para defenderse de los porteños próximos a desembarcar en el Virreinato del Perú Mientras que en Cajatambo, el Virrey Joaquín de la Pesuela Pedía una relación de soldados para conformar su guardia de honor En el Archivo Regional de Moquegua Encontramos un documento sobre la libertad bajo fianza De un prisionero del ejército realista Tras las derrotas patriotas en las batallas de Torata y Moquegua Estos documentos nos permiten conocer las acciones militares efectuadas por el Virrey Pesuela Frente al avance de la Expedición Libertadora Y las actitudes posteriormente asumidas por las distintas regiones del Virreinato Gobierno del Perú El Perú primero ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial Para desplazarte en transporte público Mantén la distancia social Paga por el servicio antes de subir al vehículo Y viaja únicamente sentado Solo así podrás transportarte Si me cuido yo, cuido a los demás Primero mi salud A continuación Mundo Animal Antes del corte dejamos una pregunta pendiente ¿Cuánto mediría una fila de un millón de manzanas? Una fila de un millón de manzanas puestas una junto a la otra Mediría 80 kilómetros ¿80 kilómetros? Sí Y para que tengan una idea ¿Conocen a Gladys Tejeda o a Cristian Pacheco? Por supuesto, pues profesor Son dos de nuestros mejores deportistas en una disciplina que se llama maratón En la que tienen que correr un montón de kilómetros Exacto Para que tengas una idea de cuánto es un millón de manzanas Si colocas a estas en fila una junto a la otra Harían una fila igual a dos veces lo que estos deportistas recorren en una competencia ¡Guau! Y profesor, a partir de lo que hemos hablado sobre los millones Recordé una canción muy antigua que cantaba mi mamá ¡Pati! Mi mamá también la cantaba Era la canción Un Millón de Amigos de Roberto Carlos Y bueno, me puse a pensar en si sería posible tener realmente un millón de amigos ¡Pati! ¡Qué interesante lo que dices! En muchas ocasiones usamos la palabra millón para decir un montón Pero no consideramos si realmente esto es posible Bueno, a mí me encanta hacer amigos Pero no tengo tantos realmente Además, una amistad es algo que tarda mucho tiempo en formarse Acaba de llegar un mensaje Vamos a ver qué nos dice Dayana nos dice que ya hizo ese cálculo Dice que aunque me hiciera amiga de una persona cada día Que de por sí sería difícil Necesitaría un millón de días Y que si quiero saber cuánto es un millón de días en años Que divida un millón entre 365 La cantidad de días que tiene un año A ver, ¿qué? Dos mil setecientos treinta y nueve punto siete años Casi dos mil setecientos cuarenta años ¡Guau, profesor! ¡Es imposible! ¡Qué tristeza! De verdad me hubiera gustado tener un millón de amigos Lo siento, Pati Pero tu ejemplo nos ha servido para darnos cuenta Que en algunas ocasiones no es posible usar millones para expresar una cantidad Por lo menos no de forma literal No hay, por ejemplo, libros que tengan un millón de páginas Tampoco te podrías comer un millón de helados Por mucho antojo que tengas de ellos La pregunta sería entonces ¿En qué situaciones resulta adecuado hablar de millones? Los invitamos, chicas y chicos, a reflexionar unos segundos sobre ello ¿Qué creen? ¿Se les ocurre alguna idea? Mensaje nuevo, profesor Es de Fabricio Él dice Se puede usar millones para describir la población de un país Uy, acaba de llegar otro mensaje ¡Qué participativos! Yanela dice Yo usaría los millones para anunciar el premio de una lotería ¡Qué buena idea la de los chicos y chicas en casa! Ahora tenemos otro mensaje de Julia Y nos dice Los millones también sirven para calcular el número de reproducciones de un video que aparece en internet Vaya que se les ocurre bastantes ideas Ahora tenemos otro mensaje y es de Rodrigo Y nos dice Usaría los millones para expresar distancias entre algunos planetas cercanos Como dijiste, Pati ¡Qué buenos ejemplos que han dado las chicas y chicos! ¡Muy bien! Profesor, me ha quedado mucho más claro esto de los millones Con el ejemplo de las manzanas realmente me he dado cuenta de cuán grande es este número Y pues con los ejemplos de las chicas y los chicos A mí me ha quedado mucho más claro en qué situaciones se puede usar la palabra millones Pero tengo una duda ¿Cómo nos ayudaría esto que hemos aprendido en relación con el tema de estas semanas? ¡Muy buena pregunta! En estas semanas hemos venido reflexionando sobre nuestra diversidad cultural La matemática puede aportar mucho a conocernos como país A entender los cambios que ha sufrido nuestra población Y en cómo ésta se distribuye y organiza de acuerdo con ciertas características Precisamente sobre eso hablaremos en el próximo programa Pero te puedo adelantar algunos ejemplos ¿Sabes cuántas peruanas y peruanos somos según el último censo? A ver, déjeme averiguarlo A ver, aquí dice que somos 31.237.385 habitantes ¿Y sabes cuántos millones de ellos hablan otras lenguas distintas al castellano? ¿O cuántos de ellos son menores de edad? ¿O cuántos son ancianos? ¿O cuántos tienen un empleo formal? Todas esas preguntas pueden ser respondidas a través de la estadística Y nos da un perfil valioso de nosotros como nación Y como ves, todos esos datos se expresan en millones Por eso era importante entender con claridad qué representaban estos números Entiendo, profesor Veo que la siguiente actividad será igual de interesante Muchísimas gracias por acompañarnos Ha sido un programa muy útil y divertido Gracias a ti y a todas las participaciones de las chicas y chicos en casa Nos vemos pronto Cuídense mucho Chao ¿Cuánto hemos aprendido hoy en el programa? Principalmente a entender qué tan grandes son las cantidades que se expresan con millones Y la importancia de usarlas de forma pertinente al expresarnos Reconocimos a través de ilustraciones cómo se representa este número Y finalmente, para que esta idea quede más clara Realizamos su representación en el tablero posicional Para poder seguir aprendiendo sobre este tema Puedes revisar y resolver algunas situaciones sobre los números hasta el orden del millón En el cuaderno de trabajo de sexto grado desde la página 7 a la página 10 Asimismo, recuerda compartir tus trabajos y hacer preguntas si tienes dudas a tus profesores Es importante que no dejes de practicar lo que vimos hoy Por ejemplo, al leer o mirar las noticias y encuentras un dato expresado en millones Tómate un tiempo para analizar esa información Para terminar, te proponemos un reto para que sigas profundizando en el concepto de millón El reto es el siguiente Si pudieras dar un millón de pasos en línea recta, ¿a dónde llegarías? ¿Qué necesitamos para responder a esta pregunta? Si queremos saber a qué lugar llegaremos luego de dar un millón de pasos Necesitaremos saber cuánto miden nuestros pasos Para ello, podemos marcar un punto en el piso con una cinta adhesiva o un objeto, como un lápiz Detrás de esta marca, colocaremos la punta de nuestro pie Luego, daremos un paso y marcaremos el punto en el que se ubica ahora la punta de nuestro pie Finalmente, medimos la distancia entre las marcas Cada uno obtendrá un resultado diferente Pero supongamos, para continuar, que la distancia sea de 50 centímetros ¿Qué más haremos ahora? Pues, si cada paso nuestro mide 50 centímetros y daremos un millón de pasos, podemos calcular la distancia que recorreremos Para ello, basta multiplicar un millón por 50 centímetros Eso nos dará 50 millones, es decir, 50 millones de centímetros Como esa cantidad no nos dice mucho, tal vez sea buena idea expresarla en metros Como sabemos que cada 100 centímetros es un metro Para expresar nuestra distancia en metros, bastará dividir los 50 millones de centímetros entre 100 Eso lo podemos hacer muy rápidamente Basta con cancelar dos ceros en 50 millones Así, eso nos dará 500 mil metros Pero, nuevamente, esta expresión no nos dice mucho ¿Qué podríamos hacer? ¡Exacto! Podemos expresar entonces 500 mil metros a kilómetros Como en un kilómetro hay mil metros, dividiremos 500 mil entre mil Esto equivale a cancelar tres ceros Eso nos dará 500 kilómetros Ya sabemos que aproximadamente un millón de nuestros pasos equivalen a 500 kilómetros Esto equivale más o menos a la distancia entre Ayacucho y Juliaca Estamos a punto de responder a la pregunta Recordemos cuál era esta Si pudieras dar un millón de pasos en línea recta, ¿a dónde llegarías? Determinar a dónde llegaríamos dependerá de dos factores ¿De dónde partimos? ¿Qué dirección tomamos? El primer factor dependerá de la ubicación de cada uno de nosotros Tal vez sea una buena idea contar con un mapa y señalar en él tu ubicación actual Por ejemplo, si vives en Cajamarca, marcarás tu ubicación así Luego, traza una línea que represente 500 kilómetros Para ello, puedes tomar como referencia la distancia entre Ayacucho y Juliaca mostrada anteriormente Ayudándote de un compás o de una regla Puedes ir modificando la dirección de la recta hasta llegar a una ciudad o lugar que puedas identificar Recuerda que la distancia debe ser igual o similar a la que existe entre Ayacucho y Juliaca Registra finalmente a qué punto llegaste Espero que como siempre hayas tomado apuntes de aquellos puntos importantes Ya que la próxima actividad seguiremos trabajando este tema Y cuando practiques lo que hemos visto en el programa de hoy Puedes registrarlo en tu cuaderno u hojas para compartirlo con tus profesores, compañeros y compañeras Recuerda lavarte muy bien las manos y desinfectar toda tu zona de trabajo Cuidándote tú, también estás cuidando a tu familia Nos vemos Hasta pronto Para ti, nace el Club Azul Ben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!